Yeah, ya tu tiempo murió, ese barco ya partió, pa'l carajo se fue Tú la cagaste, y lo que tú no sabes, es que voy mejor sin nadie Bebé, 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 tú me quieres y yo te quiero, baby Bebé, bebé, tú quieres y yo te quiero, baby Dime si tu día fue interesante, que llovieron diamantes y rosas y ya no te corres por mí O dime que me extrañas, que tus celos te ganan, pero por dentro igual mueres por mí Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de CrisNB Y bueno, ya saben, aquí siempre tenemos invitados de lujo Y esta vez no puedo decir que tenemos aquí al famosísimo Arturo Katz Oye, ¿cómo estás Arturo? ¿Cómo anda? ¿Cómo va todo por allá? Cris, todo muy bien, muchísimas gracias, un gusto estar aquí contigo el día de hoy ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Todo muy bien, acá desde la ciudad de León, Guanajuato Aquí, ya sabes, conectándonos con todo el mundo Y esta vez conectamos contigo Que la verdad es que, pues quiero decir aquí a la gente que eres un cantante, la verdad, con mucho talento Y bueno, pues quiero que nos cuentes un poquito de quién, ¿no? O sea, de dónde nace la idea en ti de dedicarte a la música Esto siempre fue algo que querías hacer mucho tiempo ¿Cómo te formas en esto de la música? Sí, te cuento Cris, con mucho gusto Yo, pues empecé desde muy chico Mi abuelito me regaló un teclado cuando yo tenía como 5 años Me lo dio de cumpleaños Un teclado de esos que se conectan a la pared, chiquitos, ya sabes Y este, la verdad, empecé a sacar canciones por mi cuenta Y pasaba horas y horas y horas en el pianito Y un día mis papás me dijeron como Oye, pues vemos que te encanta el piano Y pues creemos que tienes talento ¿Por qué no te metemos a clases de piano? Y pues yo feliz Entonces me metí a clases de piano Estuve tocando piano como por otros 5 años Y luego, este, decidí agarrar el clarinete No sé por qué escogí el clarinete Es un instrumento Sí Un instrumento medio raro Y estuve con el clarinete como unos 2 años Y luego ya en 2019 Que decidí lanzarme como artista Este, empecé con las clases como más dedicadas A lo que estoy haciendo ahorita Que fueron clases de canto Este, de presencia en el escenario De baile, de composición O sea, todo ya más enfocado Y pues ha sido mucho trabajo Y muchos años de experiencia Pero la verdad estoy súper contento Me encanta lo que hago Y pues estoy muy feliz Sobre todo, muy importante Lo has dicho, que te pone muy feliz Porque a veces hacemos cosas que no nos dan felicidad Y pues me da mucho gusto Que lo que estés haciendo Es sea como que la pasión Si no se hacen con pasión La verdad creo que no sale nada Te lo juro Pero bueno Lo quiero hacerte a ti Con tu música Y ahorita que estás abriendo todo este repertorio ¿Qué es lo que buscas dejar Como este Arturo Katz? ¿Qué quieres dar de mensaje siempre con tu música? Ahora sigue como ¿Qué buscas expresar así de ti mismo Para la gente que te escucha Y aprecia todo lo que haces? Claro, pues bueno La verdad es una muy buena pregunta En cuanto a la música Yo quiero hacer música que la gente disfrute Y que si la gente tiene problemas O lo que sea Puedan escuchar mi música Y pues olvidarse de todo por un ratito Y en serio Escucharla, disfrutar Bailar Divertirse Y también trato de hacer letras Como muy reales Muy personales Para que pues a la gente Este Como que sienta la sinceridad En las letras que yo digo Y pues que se puedan relacionar O sea Lo trato de hacer de temas Que creo que mucha gente Ha vivido en algún momento Entonces que ellos también puedan Como escuchar mi canción Y decir como Madre Eso a mí también me pasó Yo también viví eso Y la verdad Qué chido que hay una rola Que le puedo dedicar A mi A mi Mujer O A mi güey O O nada más escucharla tú Y disfrutarla tú Entonces este Creo que eso es muy importante En cuanto a las canciones Y ya pues Más adelante Este Me gustaría muchísimo Como que dejar Mensajes positivos Este El mundo ahorita está pasando Por momentos muy difíciles Y Y creo que es importante Como tocar esos temas también Este Entonces Creo que Creo que lo que yo quiero Dejar es como Positivismo Y Y que la gente pues disfrute Disfrute de De la vida Que solo pues tenemos una Y hay que aprovecharla al máximo Fíjate que acá Con mucha confianza Y después lo digo Tienes un Estilo Que me gusta O sea me gusta mucho tu estilo Todo lo que compartes Tu buena vibra Y sabes cuál Ha sido Bueno Ya que Estuve preparando Esa entrevista Una canción que me gustó muchísimo Era Lo que tú no sabes Entonces Sí, sí, sí Yo sé que Perdón Dime, dime, dime Yo sé que también Hay pretextos Que sacaste hace una semana Es una buena canción Me gusta Pero lo que tú no sabes Como que Como tú dices Haces el click Me hizo click O sea como que Es más de que Wow Entonces No sé, dime Ahora sí lo que voy a hacer Bueno Primero te agradezco muchísimo Por lo que dijiste Y también Igualmente Te ves como una persona Pues súper sincera Y que Haces lo que disfrutas Entonces te felicito Por eso Y este Y en cuanto a lo que tú no sabes Sí, justamente De hecho Esa canción Fue algo como muy personal Desde una relación Que yo tuve Con una chava Y este Pues por ratos Fue difícil Fue complicado Pero Como que cuando ya Al fin acabó Esa relación Yo pues ya Me sentía feliz Y liberado Y decía como O sea Wow Como que sí se puede salir De una situación Medio fea ¿No? Entonces Este Fue una canción O sea Fue mi primera canción Entonces aparte De que le guardo Mucho cariño Este Creo que habla de un tema Que muchísima gente Ha vivido Y Pues también quería Como expresar eso O sea Que no son los únicos Porque luego hay momentos También que dices Como Madres Este Digo No fue mi caso Cuando me pusieron En el cuerno Pero pon tú Me cuernearon Y estás pasándote De la chingada No sé cuánto tiempo Y Te sientes Todo apagado Y deprimido Y así Escuchándose Cuando escuchan Lo que tú sabes Dicen como Bueno pues no soy el único Ya sabes No soy el único Y la gente lo vive Y que alguien Lo haya podido expresar En una canción Este Pues la verdad Está increíble Entonces eso fue lo que Yo intenté hacer Con lo que tú no sabes Y pues me da muchísimo gusto Que la hayas disfrutado Y que te hayas podido Como relacionar Con esa canción Claro Y bueno Tampoco lo vamos a quitar Su mérito A la última que lanzaste Que es la de Pretextos Que también es una canción Que tiene también Su propio estilo Y quiero que lo platiques Un poquito Cómo surge esta canción Porque bueno Estás viviendo aquí Aquí en la ciudad Aquí en la ciudad de México Y con un compositor Que se llama Luis Real Este Él es un chavo mexicano Súper talentoso Y pues ya Platicando en el estudio Este Empezamos a contar Como anécdotas Historias que nos han pasado Este Y ya Como que yo conté Una historia que me pasó Y luego Neiko contó una Y luego Luis contó una Y así Entonces como que mezclamos Nuestras historias De cierta manera Y pues llegamos a Pretextos Que es una canción Que habla como De una relación Un poquito medio toxicona Que quieres estar con una chava Sabes que tú también Le gustas a ella Y te caen los pretextos Por todos lados Este No sabes ni de dónde De nada Pum, 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 pum Ya no sé Ya no sé ni qué está pasando Por aquí Entonces este También creíamos Que era un tema Que le iba a gustar a la gente Y que también mucha gente Ha vivido Entonces como que Decidimos irnos por ahí Y en cuanto al ritmo Y así pues quisimos Hacer algo Como muy divertido Súper bailable Ahorita que se viene verano Este Que lo puedan escuchar En las fiestas Y pues bailarlo Carrearlo Este Dedicárselo a A una persona Este Ese fue como El chiste Y la meta De esta canción Oye De verdad es que Me gusta mucho O sea que Todo lo que El empeño que le pones A la música Todo tu O sea la verdad es que O sea como dicen Todo el flow Todo el feeling Que le pones Muchas gracias Muchas gracias Desde tu voz Desde que te conocí ahorita La expresión Tienes lo que se necesita Y por lo que yo sé O sea Porque Tu biografía Siempre ha recibido El apoyo De tu papá Sobre todo Para incursionar En esto El apoyo De tus amigos De la familia Y eso es muy padre Porque no sabes Cuántas veces Mucha gente Incursiona en esto Y se las ve a solas Entonces También pues Bendito O sea Las personas Como tú Que tienen ese apoyo Pero también Es muy importante Saber Que tienes el talento Y se puede Publir todos los días Porque No manches Estar aquí En el mundo de la música También es Un arma A doble filo Porque también Están altas y bajas Altas y bajas Y sabes por qué Porque hay mucha competencia Pero lo importante Es saberse diferenciar Y te pregunto a ti ¿En qué te vas a diferenciar? Ahora sí que Como Arturo Katz Ante los demás Ante la Ahora sí que El escenario ¿Cómo se diferencia Arturo Katz? Sí, sí, sí Primero otra vez Te agradezco por las palabras Verdaderamente las aprecio Y también por suerte Si he tenido el apoyo De mis papás Y de mi familia Y de mis amigos Todos han sido Como Pues Súper O sea Les ha gustado mucho El proceso también Y me han apoyado Y la verdad No podría estar más agradecido Con ellos Y pues ¿Qué traigo de nuevo? Este Primero que nada Falta gente mexicana En el urbano Eso te lo puedo decir Desde el principio Claro Tú escuchas De muchísimos colombianos Puerto Rico Hasta Sech De Panamá Argentina Y mexicanos Hay pero falta 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 Entonces yo estoy Aquí representando a México En lo alto Este Por otro lado Creo que tengo una voz Muy diferente Este la verdad Siento que me escuchas Y dices Ok ya Arturo Ya sabes Como que se reconoce fácil Y pues otro estilo O sea como que Le trato de meter Mi propio estilo Y cosas que a mí me gustan Este Melodías que a mí me gustan Entonces la verdad Siento que tengo mucho Que aportar al género Y también Este Me gustaría mucho Probarme en otros géneros O mezclar géneros Este La verdad Yo crecí muchísimo Escuchando Música de Estados Unidos Digo Aparte de latina Que obviamente Escuché muchísimo Sí Claro 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 Sí Yo escuché Todo el tiempo Latinos O sea muchísimos Pero también Mucha música gringa Entonces este A mí me encanta eso De traer ciertas cosas De allá a México También Como Como ciertos Ponte una mezclita Como de Trap Este Con urbano Con Como ciertos sonidos Que todavía no se escuchan Así claros En el género latino Entonces este Yo estoy Yo estoy Planeando Mi siguiente sencillo La verdad Está muy diferente Es algo muy muy loco Y Estoy súper emocionado También Pero pues creo que sí Tengo cosas que Que aportar Al género urbano Oye Eso Muy bien Muy bien dicho La verdad Me gusta Que Que también México Ahora sí que Esporte a artistas Así con Con esa ilusión Y sobre todo Con ese talento Porque como tú lo dices Es Colombia Puerto Rico Panamá Que están en ese género O los mismos que están en Miami Pero que son de procedencia Igual Colombiana Lo que sea Está bien Pero también Hay que demostrar Que en México Está ese talento Y se puede Pues creo que se puede Como que no se puede ¿Verdad? Claro Y te felicito mucho Por eso Porque estamos en la época De innovar En la música Sonidos Mezclar La verdad es que Ya pasó de moda Eso de Que el artista No puede hacer colaboraciones Porque es un artista exclusivo Estamos en el mundo De las colaboraciones Que cuando es un video De género urbano Son seis cantantes Los que están En un solo videoclip Imagínate Entonces Ya no existe Eso de exclusividad Pero Y es lo que pega O sea Últimamente El urbano Es lo que está En el top five En todo el mundo Entonces Lo podemos ver Con despacito O sea Ahí está El pop Quedó En el famoso Ganga style Con el coreano Seguí a cabo Pero llegó despacito Y es una era Que estamos viviendo Y se disfruta Y me gusta mucho Que lo disfrutes Porque la verdad es que Esto nos da también Que inspires A otras personas A que se arriesguen A esto A que vayan Ahora sí que A tomar su propia Lucha Por lo que quieren mostrar Porque yo imagino que Tú con la música Siempre tuviste Un cariño especial Y es por eso Que hoy en día Tú estás aquí En la escena Estás en escena Estás en los reflectores Estás dando lo mejor de ti Y sabemos que Que paso a paso No Hasta dónde vas a llegar No sé Pero sé que vas a llegar lejos Entonces Te digo Arturo O sea Qué descubrimiento fue para mí Poder estar aquí contigo Cuando me dijeron Está Arturo Katz Ok Me tomé la molestia Ahora sí Como dices El FBI Te investigué de todo Pero Pero eso me hizo A mí crecer más el interés Por estar aquí contigo Y eso Pues se agradece mucho Porque la verdad es que tengo Ahora sí que Le hacen preguntas Pero a veces Bueno Basta con Con las necesarias Para que la gente Conozca Y pueda yo Resumirles Ahora sí que Este talentazo Como tú Pero bueno Te voy a preguntar ¿Cuál es tu momento Más feliz Que recuerdas Así con mucho cariño Desde que empezaste esto Y que te motive Que digas Cris Cuando estoy acá Haciendo esto Piensa en esto Y me motivo Claro Digo He tenido demasiados O sea Decir solo uno Está complicado Pero pues te voy a decir Esa vez que mi abuelito Me regaló el teclado Este La verdad Pues él Él fue el que Comenzó todo esto O sea Él me metió a la música Y pues no podía Estar más agradecido Con él Y él Este Pues ya Ya murió Hace unos años Entonces también Todo lo que hago Pues en parte Es gracias a él Y entonces Este Pues es Es un honor Este Yo poder estar Haciendo lo que estoy Haciendo hoy en día Y pues Gracias a ese tecladito Que me regaló Hace 15 años No Qué bonito recuerdo La verdad es que Qué mejor que nuestros abuelos En nuestra inspiración Y siempre guardados Con mucho cariño Porque Eso también nos da mucha fuerza Aunque no lo creas Cuando estemos en los momentos Más difíciles Vas a ver que Cuando recordemos el valor En ese momento Que nos daban esas personas Que nos quieren Se recupera uno Y tal Si a nada Este Y bueno A todo esto Estás preparado Para lidiar Ahora sí Con la vida pública Arturo O sea Te estás abriendo un paso O sea Que O sea La verdad Sinceramente No eres feo Este Eres todo un galán Acá Vas a tener muy buenas Seguidoras Seguidores Ella me estás poniendo Aquí rojito Ella me voy a esconder aquí Nah Pues digo lo que veo O sea Si aquí veo Es la verdad O sea Tampoco Puedes hacerte la barba Y nada Eso Hay que decir las cosas Como son Y sabemos Que también es un plus Para el artista Eso ¿No? El verse bien El sentirse bien Y pues la verdad Es que Sí Qué tan preparado estás Porque vas abriendo Camino Muchacho Y cada vez Va a subir El rating De tus seguidores Y no sé Cómo Cómo sea para ti O cómo es para ti Actualmente El contacto Con tu comunidad Porque cuando uno se dedica A cantar Pues va creando Una comunidad ¿No? Entonces Cómo es para ti esto Cómo te sienta Todo esto Si estás preparándote Mentalmente O todavía Todavía no No lo sabes Porque falta Pero no sé Quiero que me digas En tu propia perspectiva Esto Sí segurísimo Te cuento Bueno primero Eso de estar guapo Cualquiera puede estar guapo Te arreglas Te vistes bien Este Y pues ya Ya con que te creas guapo Estás guapo Eso ni te creas Este Pero Pues no sé La verdad es que No le he querido pensar Mucho a eso todavía Este Yo Me encanta platicar Con la gente que me sigue Y Que escuchan mi música Yo no los veo Como fans O sea yo los veo Como gente Que disfrutan De lo que yo hago Y hasta ahí Y son gente igual que yo Y por eso Yo siempre Que me tiran un mensajito Por redes sociales Y todo Yo estoy contestando Este Digo Entiendo también A los artistas Ya con demasiados seguidores Que pues es imposible Hacer eso Pero Pero siempre voy a tratar De darlo Lo mejor de mí Para poder hablar Con toda la gente Que me sigue Este Y pues no sé Disfruto muchísimo De conocer gente nueva Este Me encanta que haya gente Que disfrute De lo que yo hago Que es lo más importante De todo esto Entonces Este No No Le he querido Dar muchas vueltas Este Cuando venga Ese momento Pues vendrá Y veo Como Como Lideo con él Pues eventualmente Pero ahorita Estoy disfrutando mucho De lo que hago Y pues estoy enfocado Con eso La verdad En este podcast Siempre preguntamos A nuestros artistas Invitados Este Un top five De personalidad Para que la gente Pues que apenas Te descubra Aquí con nosotros Hoy hace El pago de ti Ya hace un poco más Les hago cinco preguntas Que son divertidas Para que la gente Es para romper Es para romper el hielo Y pues está Entonces la primera pregunta Es a ti Arturo ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? O la de la música Me encantan los deportes Me vuelven loco Los deportes Este Jugarlos Y verlos Soy fanático De muchísimos equipos Y pues disfruto Muchísimo De todos los deportes Casi casi ¿Cuál es el deporte Que más juegas? Que más juego Ahorita creo que es tenis Pero a lo largo de mi vida He jugado foot Fútbol americano Taekwondo Que es como un tipo De arte marcial Este Mis papás me metieron A clases de natación De chiquito Muy importante Hay que saber nadar Este Pero no sé Disfruto de muchísimos deportes La verdad Eso es muy bueno Entonces Ahora sí que tanto En la voz activa Y el cuerpo activo Se mantiene el equilibrio Tente sana Claro Oye Y por ejemplo Para ti ¿Cuál sería tu cita ideal? ¿A ti? ¿En qué momentos? Uh, es que depende Depende La verdad Podría ser Una cenita En algún lugar Con música buena Y chance unos Unos drinks Por ahí Así esa Yo creo que esa Sería una buena Una buena cita Así Para empezar Buenísimo ¿Eres más de ciudad O de campo? De ciudad La verdad Este Yo soy de la ciudad De México Y vivo en ciudad Toda mi vida Y pues ya Ya le agarré cariño Claro Claro Pues obvio Bueno Cualquier Fue elegido Y cuando se acostumbró A la ciudad Pues es a la ciudad Y por ejemplo ¿Cuál es Ahora sí Tu comida favorita Tu platillo favorito Que la verdad No te puedes negar? Mira Ahí te va Trato de no hacerlo Muy seguido Porque sé que Es feo Y no está muy bien Pero la verdad Una buena carne Es de lo más rico Que hay Y me encanta Y me fascina Pero pues Con todo El movimiento Ahorita Después de la contaminación Y del daño A los animalitos Y todo Este Trato de no hacerlo Muy seguido Pero la verdad Me encanta Y Eres Eres los que disfrutas Un buen corte Tibor Millón Y así Clarísimo Sí, sí, sí Esos son La verdad Es de lo mejor Que hay Ahora sí Que una parrilladita Y hasta una carnita asada Algo así Me vuelve loco La verdad Muy bueno Fíjate A mí también Encantan mucho Los cortes Y creo que Tú y yo Compartiríamos El gusto De la comida Muy a gusto Tú y yo Comiendo En un lugar De esos restaurantes De espadas Hombre No acabaríamos Son de lo mejor Que hay Pues algún día Te visito por allá Y nos vamos a echar Ahí unas Espadas Sí, aquí hay varios Hay uno que se llama Las Pampas Hay un buen lugar Donde Yo te llevaré Pero bueno Dime tú Ahora sí Tú O sea Que te dedicas a la música Y eso Pero también eso No te excusa Y que también tienes A tus ídolos En la música Y tú No dices Música Tanto de Estados Unidos Como aquí Pero te quiero preguntar Para ti ¿Quién es tu máximo referente En la música? Que digas No lo voy a negar Y yo compraré un boleto Para estar ahí Hasta luego ¿Te vale más de uno O tiene que ser uno? No Se vale más de uno Tú dime tus referentes Ahorita actual The Weeknd Es mi favorito Por bastante La verdad Su música me encanta Lo conceptual que es Me encanta Este Entonces mi Actual The Weeknd Este Kanye West Fue Un rapero Que yo escuché Toda mi vida Creciendo Este Y me encanta También revolucionó El género del rap Para siempre Y Y es una leyendota Y también Del rock ¿Qué será? ¿Qué será? Está más difícil del rock Porque también hay demasiados Pero Los Beatles Podría ser Me encanta también También cambiaron la música Para siempre Y es una locura Lo que Lo que lograron hacer Bien Pues estoy de acuerdo contigo Fíjate que también yo Bueno En ese aspecto En el rock y eso Y en la música En español Imagino que también Tienes tus referentes ¿No? Entonces ¿Cuál será para ti? O sea Que digas Aquí Cris Hubiera ido a este concierto Según viviera O no sé Va, va, va Pues de música latina Me encanta Luis Miguel Y no por la serie Lo conocía desde antes Ni se crean Aunque la serie También está bien Estamos en Monaco La serie Pero pues la verdad Siento que es de los artistas Más grandes que ha tenido México en toda la historia Este Una voz impresionante O sea Una locura Lo que Lo que Puede cantar Luis Miguel Entonces él es uno Este Creo que Ozuna Es Y J Balvin Son como No sé También se me hace Que revolucionaron El género urbano Y La Latino Este Con Pues han estado Cuántos años Y todos esos años Hasta arriba Claro Entonces este También los admiro muchísimo Y actual Pues me gusta mucho Bad Bunny Me gusta mucho Maluma Me gusta muchísimo Raúl Alejandro No es si La verdad Admiro Lo que baila O sea Es una locura Yo De hecho Me metí a clases De baile Para algún día Poder bailar como él Te confieso Que yo conocí A Raúl Alejandro Por la canción De Serena Gómez Se baila conmigo Yo no sabía Antes de su música Pero eso me hizo Ahora sí que Espiar Ahí en su Spotify Y dije Oye De lo que me estaba perdiendo Sí Sí Como que no Entraste Entraste tarde Ahora sí Este Yo Uf No Yo se escuché a Raúl hace ya mucho rato Mucho rato Este Me acuerdo que su primer Según yo Este Su primer hit Así Una locura Digo Ya era famosón desde antes No creas que no Pero Fantasías No sé si la escuchaste Sí Sí Es la verdad Una súper canción Ahí con Parruco Este Entonces sí Me encanta Me encanta Raúl Sí Bueno Mira Yo te conviso Yo soy más Del pop ¿No? Dice que Ariana Gómez Ariana Grande The Weeknd Ariana Grande también Me vuelve loco Me encanta Digo La verdad Es también Fue como mi primer celebrity crush Así como mi primer Crush que tuve Así fue Ariana Grande Este Pero también canta increíble Y muy buenas canciones Este Es un súper género También Y vete Ya me adelantaste la última pregunta Que eso iba a ser ¿Quién es tu crush celebrity? Ya que era Ya que dijiste que era Ariana Grande A otra Este Puede ser actriz Puede ser cantante Que sea tu crush Que sabes qué Desde que la vi en la serie Dije Me encanta esta mujer O sea No se está pasando Sí 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 Este Bueno Te digo Ariana Grande es una Creo que Margot Robbie No sé La La verdad está guapísima Y De lo que he visto en entrevistas Y así Se ve Este Pues Inteligente Chistosa Este Que son todas las cualidades Que busco En una chava ¿No? Y también Este Esther Expósito Que salió en Élite Sí Sí La verdad Este También muy guapa Y aparte pues Española Que Que habla nuestro idioma Y todo Le da buen toque También Desde que hace como unos meses Por acá andaba de visita Esther Expósito En Guanajuato Entonces Era la sensación Aquí ¿No? Tenía así de No me imagino Me imagino La gente Aquí no sabes que Los grupos de chismes ¿No? Acabamos de ver Esther Expósito Y O sea Ya te imaginarás ¿No? La bruma De De gente Seguida Y la verdad Pues qué padre La locura No Pues la verdad Que bueno O sea Arena Grande Yo creo que Coincide En muchas Pasas Es una celebridad También Que es el crush Yo creo que De todos Porque Ya se ha repetido He repetido esta pregunta Y Arena Grande va En el top 1 Entonces Ahí se la lleva O sea Te lo juro Pero bueno En segundo En segundo lugar Vas Dua Lipa O sea Ya casi Dua Lipa También Y te digo Que la verdad Lo más padre De todas ellas Es que son gente Talentosísima Súper exitosa Y también son Pues cualidades Más importante Que lo físico ¿No? La verdad Es como son Como personas Y pues Que han cumplido Sus sueños También la verdad Claro Oye Y por ejemplo Arturo En todo esto De la música Y la cantada Sabemos que Cuando te dedicas A esto Y mucha gente Pensará Bueno Pues si quiere dedicar A ser cantante Porque quiere ser famoso ¿No? Pero también Hay otros que se dedican A ser cantantes Porque quieren El reconocimiento De lo que hacen Entonces Te pregunto Qué tan importante Para ti O qué tan necesario Para ti Es tener ese glamour Que la gente Vemos En los ¿Cómo se llama? En las premiaciones Billboard Todo ese glamour ¿Sabes lo que? Que uno compone Que hace que la pompa Del actor Sea pues más Ahora sí que Más viral Más viable Ejemplo Pero no sé Qué tú buscas En esto O sea Tampoco está mal Si lo estás buscando La verdad es que En esta vida Todo se vale disfrutar No hay nada Que se peque Pero Quiero saber Cuáles son tus expectativas En este camino De la música Mira Te digo O sea La verdad Todo eso Sí llama la atención Y Que luego presumen Sus relojes De un millón de dólares Y sus yates Llama la atención Pero La verdad Yo estoy en la música Porque es lo que me gusta Este es lo que más me apasiona Y me quiero dedicar A la música Porque No me veo Haciendo nada más Este O sea Es mi pasión Y pues siento que yo Nací para esto Entonces yo Por eso estoy en la música Eso Eso es una buena respuesta Te lo digo Porque O sea Se vale O sea Que emoción También Así como tú dices Al galo de billón De dólares Y eso Es padre O sea También se busca eso Tampoco No veas Que digo Muchos artistas Sí Se busca Pero también Hay que trabajarlo Hay que trabajar Durísimo Para eso No llega fácil Pero se logra Me dicen Ok Se logra Pero bueno Al final de cuentas Lo importante De todo esto Es que estás haciendo Lo que te gusta Lo estás disfrutando Tienes el apoyo De tu familia Amigos Y de un público Que cada vez va aumentando Que no Hombre Ya te contaré O sea Yo voy a poder presumir Aquí estuvo conmigo Arturo Katz Muchachos Miren Aquí está la entrevista Aquí que ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Entonces Eso es lo que va a poner A mí muy feliz Y te pregunto Pero luego Luego me llamas Ni te creas Y regreso Ni te preocupes O sea Yo aquí Estoy feliz De platicar contigo Muchas gracias Y bueno También una pregunta Que te voy a preguntar ¿A ti te gustaría también Cantar en otro idioma? Y si cantabas En otro idioma Que no fuera inglés ¿En qué idioma cantarías Arturo? Mira Me encanta el español La verdad Me encanta Me encanta el español Pero También escucho Mucha música En francés ¿No has escuchado Pop francés? Sí Claro Hay unos artistas Increíbles Y Se me hace un idioma Muy padre Entonces yo lo que Francés Ahí la ponemos Eso es bueno Oye Qué bueno Y qué elegante Me salió Arturo Así es No Yo creo que El pop francés Aquí lo más conocido En México Es Alice Pero Hay mucha gente En francés También está Al top El pop francés Pero bueno Siempre les hago esta pregunta Porque sabes que La segunda Siempre es el inglés Pero yo les digo Bueno Si el inglés No Entonces ¿Qué otro idioma Te gustaría El francés? Obvio que también Es un idioma Muy bello También hay música Muy padre En francés Que podamos disfrutar Y es la ventaja A mí me gusta Que todo esto Se mueva No nada más En el entorno Español e inglés Que todo el mundo Sonemos Sabes que para el ritmo No necesitas el lenguaje ¿No? Solamente sentirlo Eso es lo padre De todo esto Que hacemos Que hacen música Que conectas ¿No? O sea Despacito Es una canción En español Pero en China Se baila O sea No saben lo que dicen Pero El ritmo se siente Es el idioma Universal La música Exacto Como tú dices Ahí sí que no importa El idioma Y hay canciones Que las escuchas Aunque no entiendas nada Sabes de qué están hablando No sé si me entiendes Sí Entonces este Sí Es increíble Padrísimo Nada pues Arturo La verdad Te agradecemos Todo este espacio Que nos regalaste La verdad Que buena Una parte tuya Que nos regalas Un poquito De tu tiempo Aquí con nosotros Que hayas compartido Un poquito de ti Con estas preguntas Que a lo mejor No son tan personales Son divertidas Para que la gente Te pueda conocer Un poquito más Allá atrás De que uno Está viendo Tus videoclips O escucha tu música Sepa que también Hay una persona Maravillosa Y que pues Lleve la vida Igual como tú y yo A diario Y pues Te agradezco mucho Este espacio Y no sé Si antes de irnos Quiero que nos digas Tres razones Tres razones Para seguir A Arturo Katz En redes sociales Porque Debemos seguir a Arturo Katz Ok 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 Me la pusiste difícil No pero ahí te va Las tres razones Pues Soy lo más nuevo mexicano En el género urbano Entonces Ahí para todos Mis compatriotas mexicanos Este Pues ya Esa es la primera razón Segunda razón La verdad Mi música está increíble Y no es por no ser humilde Pero me encanta lo que hago Entonces Y lo hago para ustedes Entonces Si me gusta a mí Pensando en ustedes Me imagino que a ustedes También les va a encantar mi música Y tercera Pues estoy haciendo muchas cosas Muy creativas Cosas muy diferentes Este Les digo Mi siguiente canción También va a ser como Una mezcla de géneros Ahí muy interesante Que yo la verdad No he escuchado algo igual antes Entonces Ahí le están Tres razones Para seguir a Arturo Katz Esas son muy buenas razones Y de verdad chicos Es que Lo que dice Es totalmente cierto Talento Esas canciones que están aquí Que podemos disfrutar No sé si se pueda Si tenga El privilegio Arturo De aquí con nosotros Que nos pudieras un poquito Entonar la canción De pretextos Para que la gente Se dé cuenta Del ritmo que tiene esta canción Y vaya directamente A YouTube A visualizar esta Canción Que tiene todo El flow El feeling Que tú le das Segurísimo Les canto un cachito Vale Vale Va 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 Dime si tu día Fue interesante Que llovieron de amantes Y rosas Y ya no te corres Por mí O dime que me extrañas Que tus celos te ganan Pero por dentro Igual mueres Por mí Si yo quiero comerte Bebe Y tú quieres beberme También deja el orgullo Y atiende Ya ves Que yo quiero comerte Tú quieres comerme Ahí está Un cachito de pretextos Y pues no No les canto más Para que la vayan a escuchar Y ver en YouTube Y todo ¿Qué esperan para escribir En YouTube Arturo Katz? Y van a poder encontrar Ahí la canción De pretextos Y también La de lo que tú no sabes Que también es una buena canción Que vale la pena También echarle un vistazo Y recuerden también En sus plataformas de streaming Estás en Spotify En Anapuril Music En Deezer En Crayer Más te podemos encontrar Para que conecte la gente contigo Sí Sí Pueden encontrar mi música En todas las plataformas digitales Entonces vayan a su favorita Ahí Arturo Katz Con K y con Z Muy importante Si no No me van a encontrar Y pues ya Ahí se encuentran Mis dos canciones Hasta el momento Que son lo que tú no sabes Y pretextos Que es mi canción más nueva Que salió apenas el 6 de mayo Y En redes sociales Estoy como Arturo Katz Music También otra vez K y Z Se los recuerdo Y así estoy en Instagram Twitter Facebook Y les digo Me encanta platicar Con gente nueva Con toda la gente Que escucha mi música Y disfruta de lo que hago Yo feliz de Platicar con ustedes Un ratito Entonces sin pena Escríbanme Y pues yo Los estoy viendo ahí Ya escucharon ahí Del mismo Arturo Que ahora Seguir camino Que hay mucho Que compartir La verdad es que Pues vale la pena chicos Es un tipazo Y a seguirlo en todos Y recuerden La campanita Para estar pendiente De todo lo que sube En YouTube Y también en Spotify Por favor Porque esto la verdad Hay que apoyar El talento local Aquí mexicano ¿No? Que vamos con todo Muchachos Entonces Arturo Placer conocerte Este Fue genial Estar contigo un rato Espero que también Hayas pasado a gusto Ameno Pero me despido Y espero que todos Estás muy bien Y también me gustaría Que te despedieras De la audiencia Para acabar este gran podcast Segurísimo Pues Cris Primero que nada El gusto es mío Y gracias por tenerme Aquí el día de hoy Espero regresar Muy muy pronto Y pues echar otra Otra planita por aquí Para toda mi gente Que está aquí También en el podcast Pues vayan a seguir a Cris Este También pues hay que apoyar Al talento Como él solito lo dijo Y Pues ya Eso es todo A toda la gente que nos vio Les mando un saludo Muy muy grande De parte de Arturo Katz Y pretextos ya disponibles En todas las plataformas digitales Vayan a buscarlo Y síganme en redes sociales Arturo Katz News Síganlo Porque se ven Muchas cosas muy buenas con él Y bueno amigos Recuerden Aquí todo mundo brilla Y no hay tan crisis Y nos vemos En otro capítulo Del podcast De Cris NB Hermano Tome un abrazote Igualmente Cris Muchas gracias Gracias ¡Suscríbete!